¿Tienes derecho legal sobre la vida de ella? Sí. ¿Qué derecho legal tienes sobre ella? Indébil. A ver, ese no es derecho legal. Tú lo sabes bien. Sabes bien que ese no es derecho legal. ¿Tienes algún derecho legal? ¿Una justificación para estar en ella? ¿Tienes una justificación para estar en ella? Sí. ¿Cuál es la justificación que tienes para estar en ella? ¿Cuál es tu justificación? Sabes que mi Señor Jesucristo pagó a precio de sangre. ¿Pagó o no pagó? Sí. ¿Y entonces? ¿Cuál es tu derecho legal? ¿Cuál es tu derecho legal? Un pecado. De hecho, por eso, esa es la puerta de entrada, por eso es que te desentraron. Sí. Bien, pero mi Señor Jesucristo se puso en el hogar de ella, ¿no? Sí. Él derramó su sangre por ella. Sí. Molido fue por nuestras rebeliones. La culpa, todo llevó sobre de ella. Sí. Bien. Y ahora, ¿y ahora qué tienes que hacer tú? Él la escucha. Él le pone atención a ella, ¿no? Sí. Sí. Por eso, no, 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 no. ¿Tienes derecho legal sobre de ella? No, no, no. ¿Tienes derecho legal sobre de ella? No, 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 no. A ver, tranquilo ahí. No me dejes, suelta su cabeza. Sí. Sí.